¿Qué pienso de la inteligencia humana? ¿Qué pienso de la inteligencia humana? Es la forma en la que tiene el ser humano para evolucionar, ¿cierto? La manera en la que tiene el ser humano para sobrevivir y poder así crear nuevas oportunidades de... ¿Cómo decirlo? Valga la redundancia, de sobrevivir. Pues, según Howard Garnett, pues, me entiendo bien, por eso hay tipos de inteligencia, ¿cierto? Hay tipos de inteligencia. Cada persona tiene su inteligencia. Hay quien es más inteligente para la música, quien es más inteligente para las matemáticas, etc. Eso depende de cómo la persona se quiera guiar y quiera enfrentar su propia inteligencia, por decirlo así. Bueno, la inteligencia humana es algo extraordinario. Yo creo que no podemos asimilar o llegar a los límites de la inteligencia. Creo que es algo impresionante. La inteligencia humana es algo que está presente en todos, que nos complementa, que nosotros podemos ser mejores y que siempre estamos en constante evolución, enfrentando los problemas, las circunstancias de nuestra vida. Y eso es algo que está presente siempre, no solamente en momentos, sino durante toda nuestra vida. Es un mecanismo o es la capacidad que tiene el ser humano para poder transformar ideas y conceptos en cosas reales. Diría que es una parte maravillosa que no tiene cualquier otro ser vivo por un momento descubierto en este universo, porque le da la capacidad de racionalizar, cosa que muchos seres vivos no tienen. Pues la inteligencia humana más que todo es como la capacidad que nosotros tenemos, los humanos, de poder crear cosas pero para conveniencia de nosotros y para conveniencia de la naturaleza. Pienso que la inteligencia humana es todos los conceptos que el hombre como tal ha acumulado a través del tiempo y ha experimentado y por estos mismos conceptos ha creado sus propias teorías y conocimientos. La inteligencia humana es precisamente lo que el cerebro humano puede hacer, las capacidades que tiene el cerebro humano. La inteligencia humana la considero yo es la inteligencia que tiene el ser humano desde que nace y va adquiriendo por medio de los años como lo llamamos nosotros, es llamado experiencia. La inteligencia artificial sería como una proyección de lo que el ser humano cree de sí mismo y lo que quiere el ser humano facilitarse para sí mismo. Bueno, la inteligencia artificial es algo que para mí todavía no lo comprendo. Creo que sería un gran avance para nosotros hacer que un robot asimile lo que nosotros pensamos o que esté en capacidad de tener pensamientos igual a nosotros. Creo que nos falta mucho, pero lo podemos lograr con nuestra inteligencia. La inteligencia artificial pues fue una invención de la inteligencia humana como para facilitar los procesos, los trabajos y las cosas. Sin embargo, tiene como ciertas invenciones, aunque posiblemente pueda en un futuro no igualar, sino como estar a la par de la inteligencia humana. De la inteligencia artificial, pues hasta lo poco que yo sé es algo que se ha comenzado hace poco, pues hablando de la historia humana. Es impresionante pues los avances que tiene, todavía hay mucho por avanzar, puede desarrollar y creo que tiene las capacidades automáticas controladas por el ser humano para evolucionar a un punto donde pueda mejorar la calidad de vida de las personas en los procesos de manufactura, resolver problemas lógicos a través de la matemática, números binarios, todo esto que se genera. Igual todavía no sabemos hacia qué más puede llegar, porque eso va a depender mucho de la inteligencia humana, pero yo creo que vamos a tener un punto de transformación, no muy poco, donde esto nos va a dar resultados asombrosos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se diferencia de nosotros, ya que ellos como que piensan más que todo por sí mismos, para sí mismos. Nosotros la creamos con cierto aspecto para cierta función. Diría que es la inteligencia que el hombre ha creado. Y la inteligencia artificial es lo que programa el cerebro humano para que adora computadores. Es la inteligencia que poseen computadoras, robots y más que están en aquellas bases de datos que nosotros programamos.